Se hizo la luz en el gimnasio del polideportivo. 20 modernas lámparas LED iluminarán este recinto a partir de este fin de semana. Lo mejor en tecnología es lo que se colocó. Las lámparas son tipo LED, es lo último en tecnología. Acá antes de hacer el cambio nosotros trajimos el ingeniero en la parte de lo que corresponde a iluminaciones. Son recomendadas, eso se hace con controles en computadoras y todo, no fue antojadizo el asunto. Al ser lámpara LED nos da una intensidad lumínica muchísimo mayor al tipo de lámpara que tenemos actualmente. Ellas andan por 600 watts, más o menos una relación, pero en consumo es muchísimo menor en amperaje y en consumo llamémosle en kilowatts, que es lo que nosotros siempre uno anda buscando hacer una economía en pago a facturación ICE, por ejemplo en ese caso. En cuanto al costo estamos hablando de una inversión de 5 millones de colones. Lo que es la parte económica yo no lo manejo porque nosotros estamos brindando el servicio de lo que es mano de obra, pero en la facturación total andan alrededor de los 5 millones de colones. Creo que andan casi por los 200 mil colones, quizás un poquito más cada una, pero el dato preciso, don Ronald sí nos podría colaborar en esa parte, porque nosotros no manejamos la parte de lo que fue licitación de compra de la lámpara. Se dio una especificación técnica y con esa se trabajó la parte administrativa, en el caso acá de don Ronald Solano, y así se hizo la licitación y así fue como nos las dieron para nosotros sustituir las existentes. ¿Y la duración? ¿Cuál es la vida útil de esta nueva iluminación en el polideportivo de Pérez Celedón? Depende mucho también en muchas circunstancias. Normalmente andan tal vez por ahí de los 12 mil horas en un porcentaje de un 100%, pero estamos hablando de que son tipos de lámparas que no se utilizan así tantísimas horas día, entonces se puede alargar una vida útil en años, en relación de años. Imagínate que si esta nos dice don Ronald que anda como por 30 años, algo así, 25 años, tal vez esta no sea tan exagerada en magnitud de años para mantener el 100% de los lúmenes, pero sí tiene ese factor que al ser también más cálidas, ellas nos favorecen un montón en cuanto a vida útil que tienen ellas también, porque no nos dan ese calor y esa temperatura, que normalmente el bombillo de sodio o el bombillo de mercurio, ellos al tiempo por la misma temperatura tan alta que se produce, van perdiendo los lúmenes y entonces se van volviendo unas luces más opacas y van perdiendo la intensidad lumínica. Este tiene la particularidad, la garantía que ellas manejan de fábrica anda alrededor de los 5 años. Un avance más para el deporte generaleño.